Me violó y yo en mi desesperación agarré una tijera podal que tenía debajo de la cama, con dos dedos, me la puse encima, la tapé con el pelo y la corté. Después no. ¿Por qué no? Miren las fechas. Porque cuando sale la libreta, donde empiezan a aparecer todos los datos, donde ella pone cómo se borran los mensajes, donde ella pone cómo cortar un miembro masculino, donde ella pone cómo él y... Las tienen ahí, en la documental. Llegan las fechas.